Bueno, este acto forma parte de los festejos que venimos teniendo de los 100 años de nuestra institución. Un acto donde participaron todos los niños, especialmente cuarto grado, que realizó su promesa a la bandera. Además, tuvimos la compañía de cuartos grados de la región. Nos acompañó cuarto grado de Miguel Torres y de Cañada de Lucle. Es un datito de color y también regional. Exactamente. Bueno, ante todo, agradecer a la escuela por haberme convocado, haberme invitado a lo que es todos los festejos de los 100 años, que bueno, lo arrancamos en marzo y no sabemos cuándo termina. Bueno, en este caso hoy homenajeamos a la bandera. Me encargo un poco de la parte coreográfica, de la parte organizativa. Y bueno, como lo vieron, esto de poner a los chicos a bailar, lo hemos demostrado el 25 de mayo, que fue el 24 el acto, con un pericón de muchos alumnos, que lo vamos a repetir el 8 de julio. Y bueno, también se irán anunciando los próximos festejos que vamos a ir haciendo con este gran festejo de los 100 años de la escuela 9 de julio. ¿Se enganchan los chicos cuando viene la propuesta? Los chicos, la verdad que hermoso, porque tienen una predisposición y una onda impresionante y les gusta mucho. Así que seguiremos trabajando en esto. Y ahora seguimos rearmando el pericón para el 8 de julio. Y bueno, vamos viendo paso a paso cómo se van desarrollando. Ahora seguimos ensayando para también un gran desfile que tenemos programado para el 8 de julio. Desfile con pericón incluido. Así que bueno, seguimos para adelante con todos los eventos. Gracias. 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 Gracias.